¿Cómo se puede concebir la realidad? La Argentina viene zafando de una visión del mundo autoritaria. Autoritaria, claro. Es decir, la experiencia de poder cambió en el planeta y también acá. Las redes han modificado la comunicación o bien son expresión de una capacidad de modificar la comunicación. Y hoy en día ya no se juega más a tener un líder que se cree infalible, que baje línea. También hay una cosa instalada, tal vez desde los que no los quieren a ustedes, que ustedes son vacíos. Que Mauricio no está preparado, que ustedes no son intelectuales. Que el kirchnerismo, te estoy poniendo el último gobierno, tenía carta abierta, todos los intelectuales estaban con ellos. Que eran pensadores, que tenían formación, que estaban cerca de Laclau. ¿Cómo se llama la señora de Laclau? La señora de Laclau. Sí, la esposa, Monfal, no me acuerdo el apellido. Es una psicoanalista. Y que tenían todo un bagaje cultural que ustedes no lo tienen. Ustedes no lo tienen, que son desde ese lugar vacíos. Sí, tal vez lo que hay que pensar cuando hablamos de cambio cultural es precisamente qué significa la cultura. Y de qué estamos hablando cuando hablamos de un cambio cultural. No estamos hablando de cambiar la programación de la cinemateca. Estamos hablando de poder estructurar la realidad con otro tipo de intercambio, de relaciones, con otro lugar disponible para lo real. En general todo eso que vos mencionaste, carta abierta, etcétera, toda esa, digamos, versión de la realidad X, tiene que ver con un desconocimiento de lo que yo llamaría lo real, de las cosas concretas. Es una visión del mundo mucho más apegada a la historia, a los símbolos, a la tradición, a ideas que ya no rigen, que tienen que ver con otro mundo, con otra realidad, con una realidad más dura, más autoritaria, más estrecha, más cerrada. Y hoy en día vivimos en un mundo distinto, en donde precisamente lo que ellos llaman vacío, y lo ven como un defecto, yo lo pondría a cuenta de las virtudes de este equipo político. Y lo que importa es qué queremos hacer con el país. No importa qué pasó y qué tradición y qué referencias culturales y qué autores me podés citar. ¿Cómo querés vivir, Alejandro? ¿Con qué país querés? ¿Querés un país autoritario, cerrado, aislado del mundo, donde la pobreza crece, donde la mentira impera en la comunicación política? ¿O creés que es un país abierto, integrado, que aborda el tema de la pobreza, acepta cuántos pobres hay y trata de solucionarlo, que hace planes todo el tiempo para que haya mejor salud, mejor ruta, para que haya... Ale, 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 ale... ¿Sabés cuánto se ahorró en medicamentos? Pero Ale, pará, 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 porque reitero, Rosiner es pro puro, o sea, él es uno de los asedores... A ver, no te tiene que molestar que te lo diga. No, pero no soy pro puro en el sentido que yo creo que los partidos ya no son referencias válidas. Bueno, basta con esa cosa de vacío, Ale, tampoco son... No es vacío, ¿sabés qué? Hay un lleno, porque está la realidad. Donde vos ves vacío, yo veo el mundo, la realidad. Lo que pasa es que no es la realidad conceptualizada. Para ustedes el sujeto político no es el pueblo, es el individuo. Sí, claro. El sujeto político no es el pueblo de la persona. ¿Para quién? Para todos. No, Ale, porque exacerbás el individualismo, la competencia del uno contra el otro, no pensás en el colectivo. Para que digas que el sujeto político de ustedes es el individuo y no es el pueblo, es un canto a la lucha del... Te hago una pregunta, te hago una pregunta. ¿El amor es egoísta o es altruista? No me vengas con esa pregunta. Perdón, vos me vengas con lo que querés, yo también te vengo, pero estamos conversando. Bueno, te propongo mi respuesta. Dale, dale, el amor es... Repetímelo, dale. ¿Altruista o egoísta? Altruista. Bueno, o sea que vos, cuando querés a alguien, te dejás de lado por el bien del otro. Entonces vos querés, según esto, que cuando llegas a tu casa, tu mujer diga, uy, llegó el embole este, le voy a dar bola porque a él le gusta. Hola, mi amor, es altruista. Se deja de lado para servirte a vos. O preferís que ella diga, qué bueno que llegó Alejandro, qué gana de abrazar lo que tengo. Que sea egoísta. El amor es egoísmo cruzado. Lo que hace falta para que una sociedad funcione, para que una realidad funcione, es que la gente se afirma en sí mismo y en su deseo. El deseo no es mala palabra. El deseo no se para del otro. Es la única cosa que te puede juntar al otro. El pueblo es la impersonalidad. Es un amuchamiento de... Van a matar con esto, Ale. Como el pueblo es la impersonalidad, Ale. No, no pasa nada. Ale, 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 Ale. Bueno, nadie me va a matar porque estamos en democracia y todo el mundo puede decir lo que quiere. Yo también. Entonces no hay ningún problema. Con eso podemos debatir libremente. A mí me parece que todos los movimientos que hablan del pueblo suelen, paradójicamente, hacerle daño a aquello que intentan defender. Hablan del pueblo como valor y terminan generando pobres. No, ¿es verdad? Vamos a los hechos. Es así. Los movimientos que defienden al pueblo lo hunden. No quieran tanto al pueblo, por favor. A ver si lo terminan de destruir. Siempre tenés que tener una ocasión para realzarte. Está bien el gobierno. Sí, pero lo que pasa es que siempre tenés que tener algo que mordisquear. ¿Viste? Algún detalle para joder un poco y no quedar pegado. Si no, voy a parecer oficialista. No importa que sea la mejor opción para el país y que esté pasando algo inédito, un cambio increíble, novedoso, que sea el mejor gobierno que hemos tenido, vos y yo vivos, al punto tal que ni siquiera lo hubiéramos creído posible. No importa eso. Desconozcámoslo. Somos inteligentes. ¿Vos creés eso realmente? Obvio. ¿Que vos no? Yo tengo 47. Bueno, yo 57. ¿Y vos creés que no? Yo no podría celebrar que es el mejor gobierno. Bueno, púdate. Dejame ver cómo sigue esto. Mira un poco, pero ya tenés ingredientes. ¿Vos creés que es el mejor gobierno de los últimos años? Desde que yo estoy vivo, sin duda alguna. Bueno, no sé, Frondizi creo que estaba en mi época, pero la realidad era tan distinta. ¿En qué te basás para decir esto? En que nunca creí posible que un gobierno fuera tan claramente en contra de todo caso de corrupción e irregularidad, en contra tan claramente de los derechos y de las necesidades de los que menos tienen, y que nunca había un gobierno que generara cientos de equipos trabajando con decisión y capacidad para solucionar todos los problemas que haya y para generar opciones de trabajo. Yo te voy a decir algo. Yo te aprecio y te admiro. Entonces me permito decirte, mirá que estás en vivo y quedás grabado. ¿Querés que hablemos de datos? No, Ale. Del otro lado... Porque tengo sustento para decirte esto. Ale, 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 no está bien la cosa, Ale. Está complicada económicamente. Yo creo que está muy bien. ¿Sabés que estamos viviendo? No, Ale, no, Ale. Bueno, ¿vas a decirme vos? No, no te voy a decir que no, Ale, pero yo trato de cuidarte en eso. Y trato de tirarte un salto para que estás... Dale, pero yo te estoy diciendo que yo estoy acostumbrado al vivo y lamento decirte que quedás grabado con esto. Pero qué ridículo lo que me estás diciendo. ¿Por qué? Yo me hago perfectamente cargo de mis dichos. ¿Qué te crees que no me doy cuenta de lo que estoy diciendo y que creo que no representa la realidad de lo que digo? ¿Querés que hablemos de cifras? ¿Querés que hablemos de los 1.370 millones que cerraron en la compra de medicamentos oncológicos? ¿Este gobierno en contra de los laboratorios? No, no, te hablo, te hablo. Del mango que falta, de la guita que falta, de los negocios que cierran y del parate que hay en el país. Te hablo, te hablo. El parate estamos viendo qué es. Ni vos ni yo lo sabemos, porque no sabemos hasta dónde va a llegar esta crisis de crecimiento. No es el 2001. Venimos de siete trimestres de crecimiento. Venimos de un nivel de inversión creciente. Venimos de 700.000 nuevos empleos creados el año pasado. No desdibujemos esto. Vos debes haber hecho programas sobre todo este tema, porque son temas reales. No, es que no te puedo contestar porque me sorprendés. No, pero es que no estás viendo la realidad, Alejandro. ¿Qué querés que te diga? Me sorprendés tanto que empiezo a juntar los papeles. Porque yo no esperé que me diga, no me puede decir. No, es un optimismo parruciano. No te estoy diciendo nada más que números. ¿Querés que hablemos de números? Las inversiones, ¿hay inversiones o no hay inversiones? No hay inversiones. Hay, pero ¿con qué números te estás manejando? Hay que investigar. Este año, yo lo tengo investigado, este año es 3.5 del PBI y el año pasado 2.6. ¿Qué inflación tenés, Ale? Las que tenemos todos. Nadie sabe cuánto va a ser. 30. No sabemos cuánto va a ser. ¿Qué inflación tenés, Ale? No, no sé. ¿Qué nivel de pobreza tenés, Ale? Bueno, pero precisamente tenemos un 30 que reconoció este gobierno, que empezó a bajar. Ahora las próximas cifras probablemente no... Vale, te acabo de decir tu propio gobierno, te dicen todo el tiempo que las cosas no están como se esperaba y que vienen épocas aún más duras. Pero Alejandro, escúchame. Las cosas no están como se esperaban, en el sentido que tuvimos una crisis, una turbulencia, que hubo que hacer frente, que se hizo de frente de una manera... Pero no, déjame hablar. No, no. Yo quiero... Pero entonces déjame hablar. Acá en el barco, ¿eh? Entonces déjame hablar. En el país, o sea... Dale, dale, dale. Vino la crisis. ¿Cuánto se tardó en lograr el acuerdo con el fondo que salvaba la situación, que nos ayudaba? Menos de un mes. ¿Cuánto se tardaba antes en lograr el acuerdo con el fondo? Ocho meses, nueve meses, en las crisis anteriores... Pero no es muy lindo haber ido al fondo, Ale, querido. No es que... ¿Cuánto tardamos en irnos a Turcancaico a Tomasol? Fuimos al fondo a pedir plata, Ale. El problema no es que alguien te preste, el problema es que vos necesitas que te presten. ¿Y por qué necesito que me presten? ¿Por qué necesitamos que nos presten, Ale? Porque no nos alcanzaba la guita. ¿Por qué no nos alcanzaba la plata? Porque nos dejaron de prestar afuera. ¿Por qué nos dejaron de prestar afuera? ¿Por qué necesitamos tanta plata? Por décadas de mala dirigencia y corrupción. Dale, dale. Pero si me decís que no hay que darle bola al pasado y ahora me hablás del pasado. No. Ponete de acuerdo, Ale. No, no, no. Si no vas a hablar del pasado, no me hablás del pasado, Ale. Estoy hablando del presente. Pero si vos querés ver por qué las cuentas hoy están así, tenemos que ver de dónde vienen las cuentas. Eso no es el pasado. Eso es... ¿Cómo no es el pasado? Me acabás de decir que no me tengo que fijar el pasado y ahora me decís que hay que mirar el día y el día para atrás. Yo te sigo, ¿eh? Pero poneme la cosa clara, Ale. No, te las pongo claras. Es decir, en la constitución de una realidad observada en términos de magnitudes, si vos trazás la línea para atrás, ves para dónde van. Ahora, remitir al pasado la explicación de un presente queriendo hacer primar categorías que ya son inútiles sobre una situación nueva es lo que no me parece. O sea, ¿vos creés que esto va a ir bien? Va bien y va a ir bien. Yo estoy convencido de que va bien, con dificultades ahora, peores que por supuesto hace cuatro meses, y que va a ir mejor y que vamos, el gobierno va a repetir, va a tener... ¿Vos creés que Mauricio religie? Por supuesto. Porque aparte, decae la esperanza y empieza a aparecer la obra. Porque estos cuatro años, tres años y medio, no sé cuántos llevamos, dos años y medio, en estos cuatro años va a aparecer una cantidad de obra pública y de logros que cuando sea el momento de la elección que viene, yo creo que la gente se va a dar cuenta que hizo bien en pedir, porque es el votante, es el que pide, no el que siga, el que pide un cambio. Es la gente la que dice, a ver, ¿vos vas a servir para esto? Bueno, te voto a vos. ¿Vos vas a servir para esto? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.